Bienvenidos, bienvenidas chicas, chicas, chicas de youtube Un nuevo video de Trofeo Platino Easy Estamos con Billy Game Show Muchísimas gracias a Something You por la Key Y bueno, ¿de qué va este Billy Game Show? Pues una aventura de entre esquivar, correr, terror, nos pueden matar Pero bueno, eso nos reiniciaría un poquito Pero tenemos que tener cuidado El Platino tiene sus cosillas Esto no quería yo aquí meterme Aquí Vale, el Platino tiene un 28, hay que encontrar las cabezas Hay que matar a uno cuando tengamos el arma, en fin Tiene eso aquel, ¿no? La aparición de los enemigos parece ser un poco aleatoria En fin, tiene sus cosillas Veremos a ver qué tal Y recoger unos objetos que nos van a desviar un poco del camino Así que, bueno, pues nosotros vamos a darle a play Y tiramos, ¿vale? Nos quitamos la intro Esto es como empezamos Con L2 corremos Tenemos una energía Nos vamos a la izquierda Para coger... Bueno, aquí podemos leer un poquito Lo del tema generador Aunque está en inglés Siempre hay que tenerlo puesto Cogemos el generador Lo colocamos Lo giramos hasta... Mantener la... Mantener la X Hasta que se carga ¿Veis que se carga el generador? Se mantiene la X Vale, a ver, ¿qué más? Vamos a poner... Los demás A ver, vamos a encender este... Ahí, para que se vaya cargando Y aquí, pues... Tres cuartos de lo mismo Están todos encendidos Fijamos de la palanca Y veis que se va cargando también Vale, importante que los generadores estén cargados Así que no se muevan Durante toda la partida Vale Vamos a llamar al ascensor Para que venga aquí Vale, ahora tenemos que ir a... Piso 2 Con el círculo Vemos el inventario Con el 1 nos agachamos Vale, un cuadrado Parece como que... Se abalanza o con la X ¿Hemos tenido alguna forma de subir? A veces parece que sube A veces no Algo raro Vale, ahora Vamos a ir a 2, como digo Y dentro de 2 Tenemos que ir a 0, 0, 3 0, 0, 3 Que lo tenemos ahí enfrente Con el R2 corremos Ya sabemos Vale, con el R2 corremos Y aquí es una pequeña trampa Nos haremos daño Vale Este daño Creo que es inevitable Es lo que hay Pero bueno Luego tenemos un enemigo También que aparece Por aquí bajando Le dejamos pasar Hostia, que viene a por nosotros Pues viene a por nosotros Lo dejamos pasar A ver si se va Y nos deja meternos en la primera habitación A la... A la derecha Vale Y tenemos La... El primer objeto Que es crowbar Esto no nos hace falta Vale, el pico Y luego Salimos Y aquí tenemos el primer switch Primera palanca La tocamos Perfecto No hay nada más Vale Eh... Es importante no usar el cuadro Para no tirarlas A ver Estoy buscando el botón de saltar Porque me hará falta saltar Pero no... No sé cómo se salta aquí Saltar Ah, con el triángulo Joder Vale Justo el botón que no había tocado Vale, pues con el triángulo Para saltar Ya lo sabemos Porque aquí Nos venimos por aquí Y a ver Vale, saltamos Perfecto Lo hemos esquivado Vale Cogemos la cebolla Esta solo la queremos para... No, espérate Hay que cambiarse Cogemos con la X Para cambiar de objeto Cambiar Switchar Item R2 Vale Pero no puedo switchar Bueno Cojo la cebolla Y la suelto Vale Cojo la cebolla Y la suelto Porque no la queremos para nada Y entramos en la cabina Por aquí tampoco queremos estar Con la X Y volvemos Solo queríamos Coger eso para el trofeo Cerramos Y regresamos Vale Ya hemos quitado... Vamos a hacer hincapié Hemos cogido esto La cebolla Entraba a la cabina Vale Ahora Llamamos al ascensor Y recargamos los generadores Si nos matan en cualquier momento Aquí tendremos que recoger Los objetos Vale Esto de todas formas Nos lo tenemos que tener en cuenta Llamamos al ascensor Y vamos a ir recargando generadores Este está bastante bien Pero bueno Lo giramos Porque es gratis Total No se tarda nada Le damos a la palanquita Para que se vaya generando Y esto también Perfecto Entonces esto va a saltar Esto no podemos hacer nada Como digo en él Y nos vamos al piso 3 En el piso 3 Entramos en la 0.05 Entramos en la 0.05 Y Seguimos Rectos 0.05 Esta es la 4 0.05 X Para abrir Y vamos rectos Cojo el casete Este Vale Cogemos el casete Lo suelto Y ahora con el trampolín Saltamos Con el triángulo Y tenemos que darle a la palanca Tenemos que conseguir Switchear Ahora Y una vez que se switchea Se abre la parte de atrás Vale Ahora Tenemos que ir Por la zona De la puerta Que está abierta Y tres derecha 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 Y derecha Vale Tenemos unas escaleras En la puerta Tenemos Un objeto Que es este El destornillador Que lo queremos Y tenemos que volver Al elevador Porque tenemos que entrar Al 0.04 Del mismo piso Así que Volvemos al elevador Si escucháis truenos Es porque viene Un truenazo A ver Hemos puesto por aquí Caemos Vale Y al 0.04 Del mismo piso Que es este De aquí Vale Tenemos Por delante Subir una escalera Luego a la izquierda Tenemos la primera puerta Tiramos de la palanca Nos vamos a la tercera puerta Que tenemos un casete Aquí metido Lo cogemos Y lo soltamos No lo quedamos Para nada Solo para el trofeo Y ahora En el lado Opuesto De la sala Queremos Abrir Esto Vale Entonces Necesito ese ítem Que es este Aquí Podemos ir apuntando Conforme vaya haciendo La animación Podemos ir preparando Al siguiente Es ahí Y ya está Vale Ahora Nos tenemos que agachar Espérate Cuando entre Si entro No me tengo que agachar Con el L1 Vale Y a la izquierda Tenemos Otro casete Lo cojo con la X Lo escupo Con el cuadrado Vale A ver Que más A la izquierda Tenemos una Una de estas Que hay que volver a abrir Abrimos esto Abrimos esto Abrimos esto Y abrimos esto Vale Vale Ahora a la izquierda Tenemos que usar Aquí Switchamos Usamos la palanca En la caja fuerte Y cogemos El arma Con el arma Ya puede aparecer El enemigo este Que tenemos que matar Si nos matan Pues hay que volverlo a encontrar Y todas esas cosas Vale Entramos en la cabina Vale Ahora De nuevo A cargar todo Están críticos Os voy a poner Y a cargar Este aquí Este aquí Voy a poner Este a cargar Porque hace falta Cargar la pistola Y esto Que vamos a ir dando Vueltas también Vale Vale Nos escupe la pistola Se dispara con el R1 Todo perfecto Llamamos al ascensor Que no lo habíamos hecho Vale Y ahora nos vamos Al piso 2 A la 0,2 Vale Vale Ahora Tenemos que entrar A Como he dicho A la 0,2 Aquí Realmente el juego No es que esté muy alto Si lo voy a poner El 30 de nuevo Ahí Vale Ahora La primera editación Tenemos el martillo Switcheamos Para tener siempre El arma Vale Tenemos el martillo Y al bajar Al todo Tenemos madera Esta habitación Luego recordarla A partir de aquí Puede aparecer El primer enemigo Vale Si no no apareciera Tenemos que ir A 0,01 Un momento Por aquí No lo veo Su aparición Es random Pero bueno Pues vamos A 0,01 Vale Usamos el martillo Aquí Ah, vale Tenía el de ese Por ahí Vale Cogemos el huevo Lo suelto A ver Vale 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 Bajamos Vale Quiero tener cuidado Que no viene nadie Quitamos esto Quitamos esto Vale Y me llevo El desatascador Vale De momento Salimos Si a la izquierda Derecha 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 Igual Puede aparecer De momento No aparece Vale Primera puerta Izquierda Y aquí Ups Que he usado Esto sin querer Usamos esto Para sacar La cabeza Vale Esta primera cabeza Necesito llevármela Que cojones Con que me Con que me echo daño Ah Con esto Con la cuchilla Uff Vale Saltamos a este trampolín Y hemos muerto Hemos muerto Y eso que no estaba Ni cerca Pero bueno Ok No pasa nada Tenemos que volver a 002 01 ¿No? Vale Vale Hemos perdido Los ítems Pero no pasa nada Porque están aquí Están aquí En la Aquí La inter Vamos a dejarlo ahí Puesto Tenemos todos los ítems ¿No? De nuevo Sí Venga Ya de hecho Vamos a aprovechar Voy a llamar aquí Y como está esto Muy jodido Vamos a ponerlo A cargar Y el arma Ah Que no requiere Carga Pero El arma No la tengo ¿No? No No tengo el arma No sé por qué Debería tener el arma Pero bueno Vamos a colocar La La verde No tengo arma Tío Porque no Ah vale Porque la he tirado Ya hacía yo Digo Tengo que tener mi arma La habré tirado sin querer Dándole al cuadrado No sé No requiere carga Bueno Esto lo sigo girando Estos están cargados Pero le voy a dar una vez más Para que se carguen Siempre está bien Tenerlos cargados Me voy A la segunda planta Otra vez Vale Estamos en 0-0-1 Vamos a 0-0-1 De nuevo No sé realmente Como muerto Pero bueno Será porque me he acercado A los pinchos Pero yo juraría Que había hecho esto Pero en fin XD Vale Saltamos Vale Quiero pararlo aquí Ahora hemos cogido Tal Trampolín Bajar Vale Como nos falta La cabeza del otro Tenemos que ir a Piso 3 Me falta la cabeza Del colega Que no No lo veo Para matarle Sé que aparece De manera random Por ahí Pero no Está apareciendo Vamos a volver A activar los generadores Por si le diera Por aparecer En algún lado Mientras No me está apareciendo Hay gente Que le ha aparecido Seguramente Más veces Pero a mí Si no me sale El enemigo Es que voy a acabar Haciendo todo Menos Menos tener su cabeza Que la necesito O sea Es un poco raro Pero bueno Vamos al piso 3 de mientras A la 0-0-6 Para poner la tabla De madera No sé Me da raro Debería haberme aparecido Ya un par de veces Y no me apareció Ni una De hecho Me he matado De una manera Absurda Con los pinchos Ha sido como Muy bueno Vale Vamos a colocar aquí La tabla De tal Vamos a saltar aquí Porque al final Necesito de aquí Subir Uno más Y a esta Puerta Reventar No me viene nadie Por detrás Voy a poner la cuchilla Abrimos esto Es que no me aparece El bicho Con ningún lado Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Aquí sí que nos puede aparecer Lo que pasa es que Aquí matarlo Va a ser complicado Pero claro Aquí Tendremos que buscar La llave Lo que pasa Bueno Vamos a ver Cómo Se nos da esto Así que no me va a aparecer Nunca Voy poco a poco Porque quiero que no aparezca Para matarle Pero En serio Que voy a saltar En la llave Y no me va a aparecer El colega Tío Que lo tengo que matar En serio Que mucha gente Le ha aparecido Y no me ha aparecido Ni una vez Y aparece En el pasillo Casi seguro Y yo he cogido La llave Y Enemigo Por favor Estás ahí No me lo puedo creer O sea Es que Literalmente No me lo puedo creer ¿Dónde sale El enemigo? ¿Qué no tenemos enemigo? Si mirad Estoy dando vueltas Por si se genera O aparece Pero Me está esquivando Totalmente No doy crédito La verdad No doy nada De crédito Tanto estoy Dando vueltas Que hasta Me estoy perdiendo Yo Yo solo Mira Hay una Caja Pues nada No quiere No pues nada Me voy No se puede No se puede Es que De hecho Tengo que Me voy Porque tengo que Darle a estas cosas Básicamente No puedo Seguir No dándole Yo estoy Alucinando Pero muchísimo Muchísimo La verdad Estoy alucinando De una manera Increíble Pero bueno Bueno Yo que se Bueno Pues vamos Al piso 2 Yo que se Vamos a seguir Haciendo cosas Al final Me quedará Solamente La cabeza Del colega Que le tendré Que buscar yo En vez de Buscarme a mi Le tendré Que buscar yo Vamos al piso 2 Vamos a la 002 Para bajar del todo Y Y usar la llave dorada Yo No doy crédito Coño ¿Pero no se muere ¿O qué? No se muere Ni me hace daño No se muere Ni me hace daño Es una cosa muy rara A ver Sinceramente No lo he entendido O sea Debería haberlo matado Porque le he echado Como 8 millones de balas Y no me ha Hecho Nada de daño Y ahora Y ahora su cabeza ¿Dónde está? Que esa es otra Porque su cabeza Debería estar detrás Si tampoco está su cabeza Ah Ha salido rodando Para atrás Bueno Pues XD ¿Sabes? Choques Te digo lo que hay ¿Sabes? O sea Actualmente A día 7 del 9 Del 2024 Así están las cosas O sea Es que no No sé Lo que ha pasado Pero Bueno Y ahora Se me ha ido internet No me extraña Por la que está cayendo Pero bueno Eso da igual Ya está Nos vamos al piso 3 Yo estoy Alucinando En fin Es igual Que me ha sorprendido Ahí digo Voy a ir Y boom Me sale No me hace daño Tardo en matarle 40 años En fin Yo que sé No No puedo decir más Vamos al piso 3 A la 006 Para A ver 006 Es que ya digo Estoy Alucinando Vale A la derecha Y abrimos Para conseguir La tercera cabeza Vale Y bueno Pues ya solo Me quedaría Colocarlas En la parte de abajo Todas Y adiós O sea Es que realmente Ha sido una cosa Rara Pero Bueno ¿Qué quieres que te diga? Vamos a recargar Vamos a bajar A cada uno Vamos a Cargarlo todo Que esté todo bien Bien puesto Con generador Y todo esto Esto sí Que no podemos tener Ninguna falla Voy a poner Hasta cargar La pistola Que no la quiero Para nada Ah Que ya no hay Vale Supongo que no hay Porque como no hay enemigo Que matar Esto es más raro O sea Rarísimo Pero bueno Me da un poco igual Las tres llaves Ahora sí Ahora no tengo internet Hasta dentro de un rato Pero bueno Da un poquito igual No tenía internet Pero Pero bueno Y la última cabeza Que necesitamos Voy a estaría No sé Platino Vamos a decirte De De media hora Quizá Platino de media hora Platino de Platino raro Porque Es algo Rarete ¿No? Platino de 30 minutos Quizá Yendo de chill Por si te matan Y tienes que volver Yo solo me he matado una vez Y encima me he matado yo No me he encontrado con el enemigo Hasta casi el final Y Cuando me lo he encontrado No sé No me ha hecho daño tampoco Es que ahora como no No me va El internet Vamos a esperar un poquillo Para cargarlo Pero bueno Como un Platino de media hora Pero Random Porque No te sale el bicho O cuando te sale el bicho No te hace daño No sé Ha sido como Raruno De hecho La información Ahora mismo Esta es la actualización De hecho Es la versión 1.000.0 O sea No ha tenido versiones Es la versión inicial La 1 Y la versión No sé si es porque Es la versión de Play 5 Pero es que Súper raro Primero Todo lo que ha tardado En aparecerme El El perseguidor este El que te mata Después que me ha aparecido Que yo ya pensaba Bueno Tendré que buscarlo Me ha aparecido Pero es que luego Encima Para más Inri No me hacía daño Ni yo le hacía daño A él O sea Era como una cosa Muy rara Y Y no sé Ha sido rara Pero se me ha bugueado Para bien Al menos Pero bueno A ver si quiere cargar Porque ahora Como hay tormenta Está el internet Que viene y va Y por lo menos Para terminar Dejar esto ya puesto Para que se vea Hay tormentilla Que es el último Que voy a hacer Ya hoy por hoy Pero bueno Ahí está Ha cargado Por fin A ver Lo tiene un Va súper Va súper mal Todo A ver De hecho Es que va muy Muy mal Porque creo que No estamos Cargados O sí Ahora parece Que mejor ¿No? Me encanta Porque no han cargado Todavía los O sea Me ha salido Platino Y estos tres Todavía no se han cargado O sea Maravilloso Cuando se sincronicen Estaría bien ¿Sabes? Oh Estas cosas a veces Son cosas que pasan A veces Cuando se Se van las conexiones Pero bueno Esto está alargando El vídeo Pero en realidad Esto ya está terminado Lo que pasa es que Justo Habrá la casualidad La mala casualidad De que se ha ido Internet cuando queda Ya poquito Y no ha dado tiempo Ni a Ni a cargar Los últimos trofeos Pero bueno Habéis visto El platino ha saltado O sea Es que ya está hecho Pero bueno Cosas De De la vida A ver si esto Quiere cargar Porque si no Esto también Que sentía Ocho años Sincronizando Que bueno Que dices tú En fin ¿Cuál es lo que hay? A ver Esto ya lo podríamos Terminar ¿Vale? Porque Literalmente No hay Nada ya Que hacer Pero bueno Es que me gustaría ver El platino Me gustaría verlo Con platino Y Platino 1201 Estaría guay Si quieres Sincronizar Pero madre De dios Que cosa Más Más mala Dios mío Tanto Tarda en Sincronizar Con play La virgen De dios Madre mía Que tampoco Tengo mucho Que contar Me parece que ya No Si Bien Bien Gracias Sincronizaste Te ha costado Te ha costado Así ha sincronizado Y sigue Pensando No sé en qué Pero bueno Ahí lo tenemos De fondo 100% 298 Bueno Es un platino Lo que ya digo Sencillo Pero algo raro Random No hay problema Porque te maten Porque bueno Lo bueno Que me hayan matado Entre comillas O me hayan matado Yo solo Es que Veis que si Cogéis los objetos A la derecha Al empezar Con el candilés Se puede ir A tomar los objetos Y por lo tanto No pasa A mayores Voy a dejar ya De cargar Porque Mentre que ya ha cargado Y está aquí 24-7 Bueno Billy Games Show Platinum Lo más difícil Es encontrar Las cabezas Por lo menos Es lo que más Les cuesta A la gente Sobre todo Dos De las Tres cabezas La roja Que ya digo Hemos matado Al colega Pero no nos hacía daño Y ha sido un poco raro Porque no le hacíamos daño Tampoco No sé Un poco rarete 31,1% Y ya está Es que no tiene mucho más Platinum 1201 Para nosotros Y bueno Pues seguiremos Con más cositas Con todo lo que tenemos Por delante Que menos poco Y continuamos Con más Con todo lo que tenemos Por delante Así que nada Nos vemos en un próximo video directo Que se lo pase muy bien Continuamos con todo lo que tenemos Hasta pronto Chao Bye bye Espero que tenéis Más suerte O la misma suerte que yo Y que tampoco Os haga nada El enemigo Y que tampoco Tarde muchísimo En aparecer Pero bueno Como habéis visto Platinum es relativamente Sencillo Chao